Hemos hecho un proyecto de ley hace pasada semana, el 27 de junio de 2014 para Talla Bajas para que se participen en todo evento porque en Talla Bajas siempre han quedado también humillados, a veces discriminados porque, a ver, lo que indican ellos también mayormente es la humillación de las mayores personas todo derecho tiene que tener en nuestro país gracias a nuestro presidente Don Morales Estado Plurinacional, la Constitución todos deben estar partícipes en ese sentido hemos presentado el proyecto de ley para los hermanos de Talla Bajas entonces, lo que indican los más principales que están en el proyecto de ley es mejorar las condiciones de vida en la inclusión y la discriminación inclusión escolar, cultural, laboral quieren ellos también una participación aquí en las asambleas legislativas como diputados y también como senadores y artos exteriores también quieren participar como asambleas departamentales o gobernaciones lo que estamos buscando es ser pensados en la institución social en la discapacidad, mejoras de las estructuras de los bancos más unión familiar, más educación hacia las personas y queremos nosotros participar en todo porque nosotros tenemos capacidades que otras personas también las tienen y somos mejores, somos buenos y somos muy inteligentes queremos demostrar el respeto y que nos respeten buscamos todo porque queremos nosotros ser respetados como personas y hacer historia a nivel sudamericano con representantes en la Cámara Legislativa en la Cámara baja, en la anecdote y todo ¡Suscríbete!